Buenos días, presentación del informe trimestral de finanzas públicas. Ustedes ya conocen a los funcionarios que nos acompañan, Alejandrina Salcedo, jefe de la Unidad de Planación Económica de la Hacienda Pública, y Juan Rebolleno Márquez, jefe de la Unidad de Política y Contro Presupuestario, y Juan Rebolleno Márquez, jefe de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios. Como acostumbramos a hacer en estas presentaciones, la doctora Alejandrina Salcedo hará la presentación y después estaremos atentos a las preguntas que ya se han inscrito varios de ustedes. Adelante, por favor, doctora. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como es de su conocimiento, el día de ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2018. Para comenzar, quisiera resaltar algunos de los principales mensajes que tenemos en estos tres informes. En primer lugar, respecto a la situación económica, durante el tercer trimestre de 2018, la economía global mantuvo un desempeño económico positivo. No obstante, se aprecian señales de una menor sincronización en el crecimiento de las distintas economías. La actividad económica en México mostró una recuperación en el tercer trimestre, reflejo de una aceleración en la demanda externa y la trayectoria creciente del consumo. En segundo lugar, al tercer trimestre del año, los principales balances de finanzas públicas fueron mejores que lo programado y la evolución de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia de balance público, se encuentra en línea con el cumplimiento de la meta de un déficit de 2.5% del PIB para todo 2018. Estos resultados son reflejos de que se cuenta con finanzas públicas sólidas y sanas. En tercer lugar, con los resultados al tercer trimestre de 2018, de la medida más amplia de deuda pública, que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, se refrenda que en 2018 la deuda como porcentaje del PIB continuará mostrando una trayectoria decreciente, alcanzando 45.5% del PIB al cierre del año. Ahora, habiendo dicho estos mensajes principales, quisiera profundizar sobre cada uno de los informes, comenzando con el de la situación económica. En este informe, indicamos que la economía global ha mostrado un crecimiento económico positivo. No obstante, al tercer trimestre ya se aprecian señales de una desincronización. Mientras que la economía de los Estados Unidos muestra un ritmo de crecimiento sólido, la actividad económica en el tercer trimestre de 2018 para el resto de las economías avanzadas muestra signos de desaceleración. Las economías emergentes, si bien en general continuaron creciendo, la debilidad en los fundamentos macroeconómicos en algunas de ellas, así como los riesgos existentes a nivel global, están complicando el panorama para este conjunto de países. Entre los riesgos que se han venido materializándose, destacan las condiciones financieras más astringentes por la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, un aumento en las tensiones comerciales y geopolíticas a nivel mundial, y el incremento en la volatilidad en los mercados financieros globales por el riesgo de contagio. En este contexto, es muy favorable que se haya alcanzado un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que contribuirá a dar certidumbre al comercio y la inversión para nuestro país. La actividad económica en México mostró una recuperación en el tercer trimestre de 2018, luego de la desaceleración que exhibió en el segundo trimestre. De acuerdo a la estimación oportuna del PIB publicada por el INEGI, la economía creció en el tercer trimestre a una tasa trimestral desestacionalizada de 0.9%, que es un crecimiento anual de 2.6% con cifras sin ajuste estacional. Este dinamismo se vio favorecido por la aceleración de las exportaciones no petroleras y el crecimiento del consumo de servicios. Asimismo, en el periodo julio-septiembre, el mercado laboral continuó mostrando un sólido desempeño, lo cual se reflejó en una tasa de desocupación en niveles históricamente bajos y de niveles de empleos formales en máximos históricos. Al cierre del tercer trimestre, la inflación general anual se ubicó en 5.02%, 1.75 puntos porcentuales por debajo del cierre del 2017, pero 0.37 puntos porcentuales mayor que la registrada al cierre del trimestre anterior. El incremento se debe, principalmente, al aumento de los precios de las referencias internacionales de productos energéticos. Y durante el tercer trimestre de 2018, se observó un incremento en las tasas de interés en el mercado de bonos gubernamentales de México, siguiendo el proceso de alzas en las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Con esto pasaría al informe sobre las finanzas públicas, en donde describimos que durante el tercer trimestre de 2018, los principales balances fueron mejores que lo programado, lo cual se explica por mayores ingresos respecto a los previstos originalmente. En enero-septiembre de 2018, el balance público presentó un déficit de 311.019 millones de pesos, inferior al déficit programado de 364.015 millones de pesos. En el mismo periodo, el balance primario presentó un superávit de 108.298 millones de pesos, monto mayor al previsto en el programa de 71.909 millones de pesos. En el periodo de enero-septiembre, los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de balance, registraron un déficit de 300.885 millones de pesos. Este resultado de los requerimientos financieros del sector público está en línea con el cumplimiento de la meta de un déficit de 2.5% del PIB para todo 2018. Ahora profundizaré sobre los ingresos, que es muy importante dado que hemos tenido resultados mejores a los previstos. En el periodo de enero-septiembre, se ubicaron en 3.789.000 millones de pesos, siendo superiores al programa en 279.764 millones de pesos. A su interior, destaca que los ingresos tributarios fueron mayores a lo aprobado en 88.080 millones de pesos y los petroleros en 83.892 millones de pesos. Con respecto al mismo periodo de 2017, los ingresos petroleros aumentaron 15.2% real y los tributarios ingresos de combustible se incrementaron 2.9%. Por el lado del gasto, el gasto neto pagado ascendió a 4.114 millones de pesos al tercer trimestre de 2018. En el periodo de enero-septiembre de 2018, se han presentado gastos mayores a lo previsto debido a distintas razones, entre las que destacaría la adquisición de activos financieros derivado del pago en febrero de 2018 de las aportaciones a los fondos de estabilización con base en ingresos excedentes de 2017, que en realidad son un ahorro y no un gasto. También a las mayores participaciones a entidades federativas, con base en la evolución favorable de la recaudación y al mayor costo de operación asociado a la generación de electricidad por mayores precios internacionales de los combustibles. Así, la mayor parte del gasto por encima del originalmente previsto se debe principalmente al mayor gasto no programable y al incremento en los precios de los combustibles. Pasando al informe de deuda, en este se empatiza que la política en el manejo de deuda pública ha estado orientada a preservar la estabilidad de las finanzas públicas a pesar de un entorno internacional adverso. Las acciones en el manejo de la deuda pública se han orientado a cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal, considerando un horizonte de largo plazo y el menor riesgo posible. Esto se ha traducido en una estrategia de colocación en los mercados interno y externo diseñada para aproporrecer la colocación de instrumentos a largo plazo y a tasa fija. Al 30 de septiembre, el 77.2% del saldo de la deuda neta del gobierno federal está denominado en moneda nacional. Además, el 81.4% de la deuda neta interna del gobierno federal se encuentra colocada a una tasa de interés fija, al igual que el 100% de la deuda externa. Así, la estructura de la deuda es robusta para hacer frente a choques provenientes de los mercados financieros internacionales. Al cierre del tercer trimestre de 2018, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, indicador que incluye las obligaciones del sector público, en su versión más amplia, ascendió a 10.158.000.000 de pesos, equivalente a 43.4% del PIB. Este comportamiento se encuentra en línea con la trayectoria decreciente de la deuda como porcentaje del PIB. Las principales agencias calificadores internacionales han reconocido el manejo de las finanzas públicas y la deuda pública ante el entorno externo adverso caracterizado por volatilidad e incertidumbre. Así, la calificación soberana del país se ubica en su mayor nivel histórico. Los resultados de finanzas públicas y de deuda pública que acabo de describir son congruentes con las metas fiscales para 2018. Así, en 2018 se cumplirá la meta de un déficit de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia de déficit público, de 2.5% del PIB. Y la deuda como proporción del PIB mantendrá una trayectoria decreciente. Los resultados de estos informes trimestrales indican que tenemos una economía creciendo y finanzas públicas sanas. El Gobierno Federal ha mantenido un compromiso con un marco macroeconómico sólido y con finanzas públicas sanas y con la implementación de un ambicioso conjunto de reformas estructurales que han permitido sentar las bases para incrementar la productividad y la competitividad del país. Ello ha permitido que México haya continuado creciendo a pesar de los choques externos que el país ha enfrentado en los últimos años, como una drástica disminución en los precios internacionales del petróleo, una recesión en la actividad industrial de los Estados Unidos, el proceso de normalización de las políticas monetarias en las principales economías avanzadas y las tensiones comerciales a nivel internacional. El crecimiento promedio del PIB en esta administración ha sido de 2.4% anual y el número de trabajos creados con acceso a seguridad social ha alcanzado cifras récord. Estos resultados muestran que la economía mexicana ha sido resiliente a los choques que ha enfrentado. En ausencia del fortalecimiento del marco macroeconómico y de la implementación de las reformas estructurales, se hubiera observado una importante desaceleración de la economía. Así, los resultados favorables que hoy damos a conocer de una economía creciendo y finanzas públicas sanas son resultado de la estrategia que ha seguido el gobierno federal de preservar la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento económico. Gracias por su atención y a continuación atenderemos sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Tenemos registradas cuatro preguntas. La primera de ellas, Elizabeth Albarrán, del Economista. ¿Listo? ¿Dónde andas? Hola, buenos días. Pues tengo varias preguntas muy específicas. En primer lugar, quisiera saber cuántos recursos se asignaron en el fideicomiso para el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tengo entendido que desde 2015, según sus datos, son de 113.019 millones de pesos. Quiero ver si me pueden confirmar este monto y cuánto se ha ejercido hasta el momento. O sea, si es a partir de 2015 esa asignación de recursos y cuánto se ha asignado hasta el momento. A un lado de esto, quiero preguntarle si esta inversión al aeropuerto cuenta con algún respaldo. Es decir, si algo salía mal, la Hacienda contrató algún tipo de seguro para no tener una pérdida sobre esos recursos que se asignaron y concretamente si la cancelación afectará o tendrá un impacto en las finanzas públicas y si con ello ustedes mantienen su expectativa de crecimiento para el cierre de este año. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, empezando por las cifras nada más para sacarlas del camino. Mira, lo que tenemos ahorita estamos reportando en el informe trimestral es que el fideicomiso actualmente cuenta con 115 miles de millones de pesos y lo que se ha ejercido ha sido alrededor de 60 mil millones de pesos. Ahora, dada la que me estás preguntando sobre la cancelación del aeropuerto, la pregunta sobre esta inquietud, lo primero que hay que decir es que esta administración ha apoyado el proyecto y lo seguirá respaldando hasta que termine el periodo. Eso es importante del respaldo que se ha dado y de que esta administración ha creído en ese proyecto y así lo mantendrá hasta el término. Ahora, le tocará a la nueva administración decidir cómo proceder considerando que la cancelación detonará las cláusulas correspondientes en los contratos. El día de ayer ustedes dieron a conocer a través de medios un comunicado que el equipo de la nueva administración comunicó con algunos mensajes que yo creo que son relevantes. En primer lugar, que los derechos de contratistas e inversionistas serán respetados y atendidos. Un segundo mensaje que ellos van a detallar cuáles son los elementos para cubrir el costo fiscal y cuáles son las estimaciones de cuál sería el impacto sobre las finanzas públicas. También, que refrendan su compromiso con el fortalecimiento de la posición financiera del gobierno federal, es decir, están previendo que las finanzas públicas se mantengan sanas con compromisos puntuales de metas de balance y que refrendan su compromiso con el Estado de Derecho y con los derechos de propiedad. eso es lo que tendrá que detallarse en los próximos días dependiendo de cómo se realice, cómo se atiendan las cláusulas de los contratos. La nueva administración lo va a dar a conocer de acuerdo como lo explicó en su comunicado actual. Para este año no tendríamos un cambio en nuestra expectativa de crecimiento, nosotros tenemos una previsión de 2 a 3% de crecimiento para este año y yo creo que además pues estamos reportando en este informe trimestral cifras muy favorables de crecimiento, ya mencionaba que el INEGID iba a conocer un crecimiento de 0.9% a tasa trimestral desestacionalizada que es un crecimiento bastante favorable con un mercado laboral que ha estado muy dinámico y eso no nos hace pensar que debiéramos cambiar nuestro pronóstico de crecimiento para este año. Gracias a ti Elizabeth. Leonor Flores del Universal, por favor Leonor. Hola, el informe que se reporta el tercer trimestre diciendo que bueno, están ustedes reportando una economía en crecimiento y finanzas públicas sanas. Este marco que usted nos está describiendo puede cambiar a raíz de este nuevo contexto que vamos a enfrentar porque ya nos cambiaron la perspectiva de la calificación de una de las agencias valuadoras y está en unas horas más pues otra calificadora nos va a hacer lo mismo. Ustedes están entregando buenas cuentas, va a cambiar este marco con lo que va a suceder, lo que está sucediendo actualmente. Hacienda ya evaluó en estos momentos, ustedes llevan la batuta en política cambiaria, ya evaluó intervenir en el mercado cambiario porque el tipo de cambio sigue presionado, el peso está muy castigado por los mercados y también preguntarle por favor a don Isaac Gamboa en cuanto al fondo de transición ya se entregó y si ustedes tienen ya reportado en qué se va a gastar este dinero porque al parecer no va a ser para el gasto que siempre tradicionalmente se había ejercido sino que se va a destinar a infraestructura por lo que ha dicho la nueva administración. Si en las reglas del fideicomiso está contemplada esa posibilidad ¿cuándo tendría que dar el primer reporte el equipo de transición acerca de la transparencia de estos recursos? Finalmente doctora también preguntarle México está suficientemente brindado para soportar esta turbulencia que está enfrentando México dado que también hay una iniciativa en la Cámara de Diputados para utilizar las reservas internacionales para inversión en infraestructura ¿qué mensaje también se da con esta de que también se está vulnerando de alguna manera la autonomía del Banco de México? Gracias Gracias Leonor por las preguntas yo creo que lo primero a resaltar en relación a lo que se menciona es efectivamente estamos teniendo hoy un reporte que muestra la economía creciendo con finanzas públicas sanas tenemos resultados bastante favorables de cómo se ha comportado la economía y cómo se ha continuado fortaleciendo el marco macroeconómico ahora efectivamente esto no quiere decir que la economía no pueda enfrentar riesgos hacia adelante en particular también el reporte menciona algunos de los riesgos a nivel internacional como son las tensiones comerciales que pudiéramos tener una normalización de la política monetaria en las economías avanzadas más acelerada que ponga presión en las tasas de interés a nivel internacional un entorno más astringente también algunos riesgos de contagio de algunas de las economías emergentes que están teniendo dificultades más particulares ahora el reporte yo creo que también hace una reflexión de cómo la economía mexicana ha sido resiliente a los distintos choques que han enfrentado y no hemos enfrentado choques triviales han sido choques de una magnitud considerable y de ahí que es muy de destacar que la economía haya seguido creciendo tuvimos y ya lo señalaba una caída en los precios del petróleo muy muy marcada desde el 2014 tuvimos una recesión en la producción industrial de Estados Unidos que ustedes saben cómo estamos tan ligados a esa producción en Estados Unidos y además tuvimos el inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y a pesar de todos estos choques nuestra economía continuó creciendo y cuáles son las razones por las que esto pudo ocurrir pues porque tenemos un marco macroeconómico sólido y qué quiere decir eso pues que tenemos finanzas públicas sanas y que se trabajó por fortalecerlas aún más que es decir tuvimos una consolidación fiscal que llevó a que la deuda como porcentaje del PIB mostrara una trayectoria decreciente la cual se espera que continúe en este año que también el Banco Central hiciera su trabajo del control de la inflación y de mantener las expectativas bien ancladas y que tuviéramos también algunos amortiguadores que dieran confianza a los inversionistas precisamente como las reservas internacionales en niveles elevados también el acceso a la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional y además ahora con la buena noticia también de la renovación de la línea swap con el tesoro que se incrementó de los 3 mil millones de dólares a los 9 mil millones de dólares que también es una noticia favorable además tenemos una cuenta corriente en niveles moderados y que además está completamente financiada con inversión extranjera directa lo cual también da confianza de la fortaleza de nuestras cuentas externas y tenemos en los fondos de estabilización recursos por 1.5% del PIB que también permitirían enfrentar una disminución no prevista de los ingresos y esto junto con una banca bien capitalizada los niveles de capitalización son superiores a los que requerirían las mejores prácticas internacionales de ahí que diría vale la pena seguir reforzando el marco macroeconómico vale la pena seguir manteniendo estos amortiguadores que dan confianza a los inversionistas las reservas internacionales son uno de ellos y ese es su papel que den confianza y ese es el uso que se les tiene que dar el tipo de cambio en particular ha funcionado como un amortiguador ante los choques que ha enfrentado la economía el hecho de haber tenido un tipo de cambio flexible ha permitido que estos choques que describí no se traduzcan en una menor actividad económica que no se pasen a la actividad real pero cuál es la razón por la que hemos podido tener este tipo de cambio como un buen absorvedor de choques pues que tenemos las expectativas de inflación bien ancladas de modo que el traspaso del tipo de cambio a la inflación es bajo y nos permite que el tipo de cambio se mueva como debería y también que tenemos un perfil de deuda favorable tenemos ya lo mencionaba la mayor parte de nuestra deuda en moneda local lo cual permite otra vez que el tipo de cambio haga su trabajo sin que esto implique que tengamos un incremento en el costo financiero o en el costo de refinanciamiento que sea exagerado por supuesto que no quiere decir que no afecte pero que esté contenido entonces esperaríamos que el tipo de cambio siguiera haciendo su trabajo pues con todo esto retomaría las palabras que ya me señalaba estamos entregando buenas cuentas y también hemos estado trabajando en estos últimos meses por entregar bien las cuentas ya lo decidirá pero en este momento no se está trabajando porque es importante como mencionaba que el tipo de cambio haga su papel de acomodar los choques gracias buenos días respecto al tema del fideicomiso de transición en el presupuesto de egresos 2018 se autorizaron se aprobaron 150 millones de pesos al día de hoy la disponibilidad del fideicomiso es de 152 millones de pesos por los rendimientos financieros que han generado el fideicomiso fue constituido el 28 de junio hemos tenido tres sesiones 28 de junio de 2018 hemos tenido tres sesiones dos ordinarias y una extraordinaria donde ya están autorizadas las reglas de operación las políticas bases y lineamientos en materia de adquisiciones arrendamientos y servicios del fideicomiso y estamos trabajando con el equipo de transición por supuesto hay dos representantes del equipo de transición en el fideicomiso y pues estamos a la espera que presentan los proyectos a los cuales se van a se van a destinar estos recursos ¿para qué lo pueden utilizar? es para la elaboración y presentación del plan nacional de desarrollo la iniciativa de ley de ingresos el proyecto de presupuesto de egresos y los trabajos de enlace con la administración saliente difusión y actividades preparatorias para el inicio de su encargo al día de hoy no tenemos no ha habido egresos de este fideicomiso nosotros estamos publicando la información de este fideicomiso como de cualquier otro fideicomiso en el informe trimestral buenos días me gustaría saber si podría profundizar un poco en lo que se llama desincronización que tenemos que contextualizar la parte del presupuesto estamos a poco más de mes y medio que se presente el entrante se habla de que un 90% del presupuesto ya está asignado por los compromisos contractuales que ya tiene el gobierno si pudiera ustedes especificar esta cifra cuánto ya se tiene asignado por las obligaciones anteriores y también sobre los retiros por la nueva administración ante la nueva perspectiva hay muchos empleados de gobierno que ya se están retirando que están pidiendo su retiro cuántos tienen ustedes a nivel federal y en la secretaria de hacienda cuántos específicamente y qué se va a hacer o cómo van a apoyar a los empleados porque MedLife no quiere pagarles su seguro de retiro individualizado gracias bueno sobre la desincronización lo que quiere decir es tuvimos durante 2017 y durante 2018 datos muy favorables de crecimiento sobre todo después de la crisis financiera global el crecimiento fue en 2017 y se espera que sea en 2018 el más alto desde 2011 después de la crisis y era un crecimiento favorable porque estaba sincronizado que quiere decir que todas las economías estaban creciendo a estas tasas elevadas respecto a lo que se había visto en los últimos años todas a la vez las economías avanzadas y las economías emergentes y las perspectivas eran de que esto continuara así lo que estamos viendo en los nuevos datos es que ahora mientras que Estados Unidos va a estar creciendo a un ritmo sólido todavía a tasas elevadas otras economías avanzadas se están desacelerando entonces mientras una va rápido dinámica las demás están perdiendo dinamismo de ahí que hablemos de una desincronización ahora ahora por ejemplo como señal de esto el Fondo Monetario Internacional revisó sus estimados de crecimiento ahora los ubica en 3.7% para toda la economía que es .2 puntos porcentuales por debajo de lo que tenía previsto hace algunos meses y es precisamente porque tuvo que revisar a la baja el crecimiento de algunas de las economías avanzadas y las economías emergentes también se está viendo cierta desaceleración también con cierta desincronización precisamente porque algunas están enfrentando retos más complicados que otros Buenos días respecto al presupuesto un poco para explicar o ir desagregando el presupuesto el presupuesto tiene dos componentes el gasto no programable y el gasto programable en el gasto no programable tenemos el costo financiero por ejemplo los ADEFAS y las participaciones que se transfieren a las entidades federativas una vez que restamos el gasto no programable tenemos por ejemplo aquellos recursos que están establecidos en la ley de coordinación fiscal que es todo el ramo 33 y si quitamos también la parte de pensiones el presupuesto tanto de las empresas productivas del estado como de las entidades de control directo que es Pemex, CFE, IMSE, ISTE y nos quedamos exclusivamente con lo referente a los ramos administrativos que son las dependencias del gobierno federal aproximadamente valen un billón de pesos de este billón de pesos una tercera parte son servicios personales y las otras dos terceras partes se distribuyen entre gasto, operación, subsidios e inversión entonces el pues es sobre esos recursos sobre los que digo dado el marco normativo existente actualmente es sobre esos recursos sobre los cuales está estaría trabajando la nueva administración en la integración de su presupuesto respecto al tema de los retiros de la nueva administración es precisamente la unidad política la responsable de la administración de los seguros institucionales hemos estado en contacto no solo esta unidad sino la unidad de seguros con la empresa MetLife en la cuenta que nosotros tenemos contratada con MetLife no hemos tenido al día de hoy no hemos tenido una queja de algún servidor público que haya tratado de retirar su seguro de separación y no lo haya podido hacer lo que nos ha asegurado la compañía es que tiene los recursos necesarios disponibles y líquidos para poder hacer frente a cualquier ante cualquier retiro de cualquier servidor público ya está asignado por las obligaciones que tiene prestado presupuestos anteriores y queda un 10% libre para trabajar ¿es esa cantidad la que se tiene asignada o no? no se preocupen los caras de niños no son peligrosos es más es más el mía que les tenemos nosotros a ellos que respecto al tema de los porcentajes lo que hacía en la desagregación del gasto era justo eso gracias yo no en este momento no te puedo decir cuál es el porcentaje exacto porque no hemos hecho el ejercicio lo que explicaba de cómo estaba cómo se integraba el presupuesto, permite como dimensionar cuáles son los… hasta dónde está comprometido el presupuesto o está sujeto a una ley, ya sea la ley de coordinación fiscal en las participaciones de los estados o en los recursos que se transfieren a través del ramo 33 para educación, salud, etcétera. Y por eso lo iba como desagregando y diciendo, bueno, lo que queda de las dependencias del gobierno federal es un billón de pesos, una tercera parte son servicios personales y las otras dos terceras partes es gasto de operación, subsidios y inversión. Por supuesto que en materia de gasto de operación, si tienes contratado una línea telefónica, tienes contratado un servicio, pagas una renta, entonces pues está sujeto a contratos. También el registro de todos los contratos plurianuales, por ejemplo, está perfectamente claro para la nueva administración. ¿Qué implica esto? Pues una vez que van descontando aquellos compromisos que tiene el presupuesto que están preestablecidos, lo que yo mencionaba es, por poner un ejemplo, espero no equivocarme, son como 600 mil millones lo que te queda y de ahí quitas el gasto de operación, que ha alrededor de 500 mil millones en subsidios e inversión, que es, que lo voy a decir de esta manera, son aquellos programas de política pública de cualquier administración. Gracias Isaac. Gracias también Miguel. Hola, buenos días a todos. Me gustaría preguntarle, doctora, si podría abundar en el tema del nuevo aeropuerto y sólo específicamente en los recursos presupuestales, este año cuánto se asignó en el presupuesto, si ha habido modificaciones y de cuánto habría sido la ampliación de recursos presupuestales. Una segunda pregunta, me gustaría también centrarme en el cierre del sexenio y del año. ¿Cómo va a afectar esta volatilidad que estamos viendo? Hoy el dólar está vendiéndose 20.75 en bancos, ¿cómo va a afectar esto en el cierre de esta administración? ¿Afectarán los en servicio de deuda? Si nos podría comentar. Una tercera pregunta también, bueno se ha dicho, ya se le ha nombrado como el error de octubre sobre esta cancelación del nuevo aeropuerto, ¿ustedes prevén o anticipan una crisis o salida de inversiones? Y una última, si hay margen fiscal en estos meses para, en dado caso de que algunos contratistas del nuevo aeropuerto, pues decidan reclamar estas cláusulas, pues antes de que inicie la próxima administración, ¿habría un margen fiscal en el presupuesto actual para cumplir estas obligaciones? Gracias. A ver, la cifra que mencionaba es de unas erogaciones del fideicomiso que llevamos acumuladas de alrededor de 60 mil millones de pesos, la cifra particular que corresponde a este año no la tengo en la mano, pero se las hacemos llegar con todo gusto, la que hemos mencionado es la acumulada en el periodo. Después, respecto a la preocupación por la volatilidad que se está experimentando, yo creo que el primer mensaje a enfatizar es un completo compromiso de la administración actual con el cumplimiento de las metas fiscales. Las metas se van a cumplir y aquí ya las mencionaba, de que tuviéramos unos RFCPs de 2.5% del PIB, la trayectoria decreciente del saldo de la deuda. Y esto, digamos que trabajaríamos para cumplir con las metas en cualquier entorno, efectivamente el actual es complicado, pero ya señalaba cómo hemos trabajado para tener una economía resiliente, fuerte, con un marco macroeconómico, con las reformas estructurales que nos permitan continuar creciendo y esto nos da confianza del cumplimiento de las metas porque nos permite prever que la economía podrá enfrentar los retos al cierre del año. Ahora, también pues tenemos los amortiguadores que ya señalaba que también nos ayudarán a hacer frente a la volatilidad. Respecto a la preocupación por la volatilidad generada a raíz de algunos anuncios de los últimos días, yo creo que aquí valdría la pena ya señalar que ustedes habían dado a conocer el comunicado del nuevo equipo que yo creo que dice cosas relevantes de cómo se atenderán, cuáles serán sus tareas para los próximos días, meses y posiblemente de más largo plazo, en el que han hablado de la importancia de respetar los derechos de los contratistas y de los inversionistas y de atenderlos. También que en los próximos días van a detallar ellos cómo van a hacer su plan fiscal para enfrentar cualquier decisión que ellos hayan tomado y también este compromiso con el fortalecimiento de las finanzas públicas que mencionaba que además ellos lo están señalando con números precisos en su comunicado y refrendando el compromiso con el Estado de Derecho y con el respeto a los derechos de propiedad y con estos compromisos es que ellos ya tendrán que atender las cláusulas de los contratos conforme a derecho y conforme ellos vayan tomando sus decisiones. Y ya que me dieron el micrófono, nada más preguntarle al licenciado Gamboa, nos quedó pendiente el dato de cuántos retiros ha habido anticipados quizá, o cuántas renuncias voluntarias. Gracias. A ver, diría, a lo que la nueva administración tendrá que determinar cómo va a ser el cumplimiento de las cláusulas. Además, bueno, aquí ya tengo el dato de lo que está presupuestado para el aeropuerto en el 2018, en el presupuesto de egreso son 5 mil millones de pesos. ¿La discusión? No. Gracias. Digo, nada más, en el tema, cada dependencia es responsable de la administración de sus recursos humanos. Nosotros no tenemos un registro de cuántas personas se están retirando cada día, ni cuál es el motivo por el cual se están separando a la administración pública. No, no… Eso, si quieres lo checamos después, este… Miguel. Sí. Este… Gracias. Tenemos dos preguntas más para concluir. Cintia Barrera, de Bloomberg. ¿Qué tal? Muy buenos días. Preguntarles si ustedes tienen estimado cuál es el costo sobre la deuda por la depreciación cambiaria que hemos visto en los últimos días. También preguntarles si tienen hoy día, ustedes, como actual administración, un cálculo del costo fiscal que representaría pagar las obligaciones que conlleva la cancelación del aeropuerto y si es… de ser así, si no los pueden compartir. Y por último, ¿es posible alcanzar las metas fiscales de 2019 aún con pagos de cancelaciones? Porque esto implica un abanico muy amplio, que son bonos, contratos, certificados, fibras. Entonces, si nos pudieran dar un poco más de detalle sobre esto. Ya sé que han comentado varios, pero quizá un poco más de números hoy día con la administración que está por salir. Gracias. Mira, yo obviamente tendría que… yo creo que todo depende de cómo se vaya a tomar las decisiones respecto a cómo atender los nuevos proyectos. Es decir, ahorita nosotros no tenemos la información que sería necesaria para hacer los cálculos de los que estás preguntando. Tendríamos que esperar a que la nueva administración tome sus decisiones sobre cuál es el camino que va a seguir en este nuevo proyecto. Y ellos mismos, como he señalado, ellos son los que van a anunciar en los próximos días o más adelante cómo van a calcular los efectos sobre las finanzas públicas. Y también ellos tendrán que decidir cómo lo van a incorporar en su presupuesto fiscal de 2019. Su comunicado, como mencionaba, ya avisa, hace del conocimiento que ya van a incorporar las implicaciones dentro de su presupuesto de 2019. Entonces, pues eso lo conoceremos cuando ellos lo entreguen al Congreso a mediados de diciembre. ¿El equipo no les ha solicitado asociado a una estimación a ustedes? Pues simplemente lo tengamos que trabajar con ellos durante el proceso de transición. Así como decíamos, la ley nos obliga a que trabajemos en conjunto para coayuvar a la elaboración del presupuesto. Si ellos no lo solicitan, por supuesto que lo haríamos con todo gusto como parte de los trabajos del presupuesto. Por lo pronto no hemos trabajado en eso. Ahora, bueno, pues ese sería el mensaje. Muchas gracias, doctora. Hola, buenos días. En la información que se publicó ayer, tenemos que la SCT registra un avance sobre… bueno, más bien un sobregasto contemplado con el presupuesto de 72.5% y entre las justificaciones se menciona precisamente un incremento por recursos destinados a la construcción del nuevo aeropuerto. Esto me gustaría que me explicaran si son recursos que se destinaron al fideicomiso y de ser así, por qué se aceleró, me parece que fue exactamente en septiembre donde se acelera esto. Y del cierre del segundo trimestre, el fideicomiso pasó de 50 mil millones, ahora está en 115. ¿Por qué se decidió acelerar esto, incluso si está sobrepasando el presupuesto que se tenía contemplado? Gracias. Bueno, efectivamente, en el rubro de comunicaciones y transportes tenemos esta transferencia al fideicomiso por 57.7 miles de millones de pesos al fideicomiso. No es una aceleración, estaba programado y es una operación que se ha venido realizando de manera pública a lo largo del año. Digo, este es, al menos este es el último, mi último informe, mi último informe trimestral. Entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad, en primer lugar, de agradecer al presidente Peña por haberme honrado con esta designación. por supuesto, al canciller Luis Videgaray, José Antonio Mil y José Antonio González por la confianza que durante estos seis años pusieron en mi persona. Y agradecerles a ustedes, de quienes siempre recibí un trato amable, respetuoso y sobre todo profesional y desearle a la siguiente administración el mayor de los éxitos, porque si les va bien a ellos, le va bien a México. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Gracias. Gracias a todos. Gracias.